El día de hoy los voy a llevar al lugar que ustedes quieran, porque este viaje no tiene límites. Estoy hablando de la realidad virtual. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Mongey, este concepto me parece maravilloso. A ver, cuéntame un poco acerca de él. Te platico un poquito. Mongey nace a partir de un sueño. La verdad es que siempre he sido gamer, he estado dentro del video, entonces dije, voy a poner algún día, algún negocio donde pueda mostrarle al mundo lo que es la tecnología. Ahora que tenemos la realidad virtual, que tenemos al alcance, mundos alternos o paralelos, pues ya poder interactuarnos. Y además supongo que puedes herir mucho para vencer tus miedos. No sé, si te dan las alturas miedo, dices, aquí empiezo. Ahí empieza lo bueno, sí, porque te enfrentas y nos damos cuenta que es muy fácil engañar al cerebro, ¿sabes? Entonces sí te ponen un riesgo y sientes que de verdad te vas a caer. Entonces sí es como un poquito. Ahí empieza y sí podemos vencer nuestros miedos a los arácnidos, a la oscuridad, a los monstruos. Entonces sí, sí es una buena herramienta. ¿Qué te parece si lo probamos? A ver de qué se trata. Por favor. No te pases de lanza. Déjate primero que se me baje el susto. Porque de verdad si creas emociones, sensaciones, hasta mi corazón está latiendo. Así que mejor me voy a echar un pan. Espérense. Por ejemplo, ¿ustedes pueden hacer el paisaje que quieras? Por ejemplo, la Torre Eiffel la quiero junto a los baños de Nezahualcóyotl. ¿Se puede? Totalmente lo podemos lograr. Tú dices, a ver, vamos a poner la Torre Eiffel en Nezahualcóyotl, ahí la ponemos. Y además podemos hacer lo mismo, que lo sobrevueles. Y me refiero, tú aquí lo creas. Aquí lo hacemos, nosotros producimos. Tenemos un equipo de gente especializada donde hacemos experiencias, en realidad virtual, también para aplicaciones, celular. O sea, tal cual nos puedes llevar también a eso, al concierto, a conocer a quien sea. Primera fila. Ay, mira, nadie había visto la Torre Eiffel como yo, ¿eh? Oye, ¿y tú qué preferirías? A ver, cuéntame, ¿la realidad virtual o la realidad que digamos también la que estamos viviendo ahorita? Pues yo me quedo en la realidad realidad, viejo. ¿Sí? Es un juego muy intenso, muy interesante y hay que saber jugarlo. A mí me encanta y creo que ya le voy agarrando la onda por ahí. Yo creo que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no crees? Pero pues disfrutar de la vida, sea en cual sea, ¿no? De las dos realidades. Intensamente, en cualquiera de las dos. Me parece perfecto. Pues de verdad, muchísimas felicidades y ya nos estaremos viendo por aquí, ¿no? Aquí los esperamos a ustedes y a todos nuestros amigos, a la audiencia. Pues de verdad es muy recomendable, vívanlo ustedes para que puedan sentir esta misma emoción que yo. Porque aquí en el espacio sale el sol, así que ahí se ven. Esta realidad real como que ya no me gustó. ¡Ábranme! ¡Gracias!